Cinco gestos inconscientes que delatan a un hombre enamorado. Presta muchísima atención, porque hoy te voy a decir las cinco cosas que siempre se le notan y siempre van a mandar como señal los hombres cuando nos enamoramos, cuando simplemente el corazón nos late como burro sin mecate y no sabemos qué hacer. El primer rasgo de que un hombre está enamorado, y esta es la señal de las más bonitas que existen. Número uno, se pone nervioso, los nervios, eso que a todos nos delata y nos traiciona tarde o temprano. Entonces, ¿cómo detectas que un hombre se pone nervioso cuando está enamorado? Rara vez va a mantener contacto contigo de manera muy seguida. ¿Y esto por qué? La voz le va a temblar, las manos le van a sudar. Es más, vas a notar un contacto físico, pero hasta raro de vez en cuando, como que platiquen y ¡ay, no sé qué! ¡Ja, ja, qué chistosa! Y te agarra del hombre y luego lo quita. Y tú te quedas de que, oye, pues me vas a agarrar, me vas a abrazar, ¿qué es lo que vas a hacer? Esto pasa porque la mayoría de los hombres, y seamos honestos, no estamos tan entrenados para ligar o simplemente no tenemos ese control emocional sobre los nervios que podemos llegar a sentir cuando estamos enamorados. Y a todos les pasa cuando están con la persona correcta o simplemente con quien les tambalea el tapete. Entonces, número uno, se va a poner nervioso. Y no lo tomes a mal, porque hay gente que dice, ¡ay, es que capaz que ni le gusto! Siempre que le hablo, me evita. O siempre que le hablo, desvía la mirada o empieza a temblar o le sudan las manos. ¡Baby! No es que esté incómodo, es que simplemente lo pones nervioso. Así que, señales de que le gustas, le tiemblan las manos, le titubea la voz, o es más, en ocasiones ni siquiera puede mantenerte el contacto visual. Y hasta lo notas así como que la sonrisita se le va. La segunda señal, el segundo gesto inconsciente de un hombre enamorado es la mirada, los ojos. Ese hombre te va a mirar todo. Hay algo que simplemente no podemos ocultar. Y es que los ojos son la ventana del alma. Y si un hombre siempre te está viendo, siempre se le escapa. O es más, cuando están platicando, a veces, y esto es un poco contrario al nervioso, a veces se te queda viendo fijamente. Y luego pasa tus labios. Y luego parece que te recorre completa y tú dices, ¡Ay, pues este, ¿qué traigo? ¿Traigo comida? ¿O no me vestí bien? ¿O me está escaneando? No. La realidad es que está enamorado. Y cuando un hombre le gusta algo, no puede dejar de verlo. No puede dejar de mirarlo. No es casualidad que de la nada en el trabajo, de la nada en el bar, de la nada en la calle, se miran de lejitos, se les escapa la mirada. Los ojos siempre van a mirar lo que desean y lo que les gusta. Tres, no para de sonreír. No para de sonreír. Es más, en cuanto te vea, la sonrisa se le va a pintar de mueca a mueca. Y es más, por alguna razón le cuentas un chiste que no es tan bueno y se le va a soltar la carcajada. Por alguna razón te volviste la mejor comediante o el mejor comediante del planeta. ¿Qué pasa aquí? Cuando una persona está enamorada y está con su ser amado, o quien le gusta, va a tratar de congeniar. Va a tratar de ganarse la confianza de esa persona. De hecho, y me gustaría hacerte una pregunta, respóndela aquí en los comentarios. ¿A ti qué es lo que te saca sonrisas o qué es lo que te hace feliz cuando miras a tu ser amado, a tu persona querida? Ejemplo de esto, te ayudo. Me hace sonreír cuando veo que me está buscando a mí entre los demás. Me hace sonreír cuando se acuerda de algo que simplemente nadie más se llegó a acordar. Me hace sonreír cuando me manda ese mensaje de buenos días por las mañanas. La sonrisa es uno de los gestos más honestos, bellos y sinceros que existe para expresar felicidad. Entonces, recalco que es aquello que han hecho por ti y que te hizo sonreír de amor. Cuarto gesto inconsciente de un hombre plenamente enamorado. Y esto es muy importante. Es más, este punto simplemente no puede hacer falta. Porque si no existe, probablemente ni siquiera puedan crear una relación. El cuarto punto, el cuarto gesto inconsciente de un hombre enamorado es te escucha y mantiene contacto visual constante. ¿Qué pasa aquí? Si un hombre dice que está enamorado de ti y nunca te escucha en realidad o nunca mantiene conversaciones de calidad o nunca, nunca te pregunta de manera sincera y honesta oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y las conversaciones siempre se van como de que a lo carnal o a los chistecitos nada más o a mandar memes. Probablemente no le intereses tanto. Y te lo digo de corazón. ¿Por qué? El punto número cuatro, te escucha y mantiene contacto visual. Real significa que te va a dar toda la atención del mundo porque tú eres el mundo. Significa que simplemente cuando le estás contando algo, te va a escuchar y no le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. Porque en muchas ocasiones se llega a dar, y lo he visto, personas que están en relaciones con gente que simplemente no les quiere o les demuestra, escucha. Les demuestra solamente migajas o pizcas de amor y por eso se quedan. Quédate con la persona que te escuche en realidad y que le interese lo que tú le estás contando. Porque como siempre lo he dicho antes, la persona más enamorada de este planeta, así sea, que nada más le estés contando de que, uh, ayer pisé un chicle, uy, ayer me compré unas papitas. Aunque sea que se le estés contando algo muy simple, le va a parecer lo más hermoso y lo más brillante del mundo por el simple factor, por el simple hecho de que tú, tú, se lo estás contando. Número cinco, le van a gustar las mismas cosas que a ti. ¿Cómo? ¿Somos almas gemelas entonces? No. Cuando un hombre está enamorado, por alguna razón extraña, le van a comenzar a gustar las mismas cosas que a ti. Ejemplo, uy, a mí me encanta el matcha. Soy fan de los cafés, vamos por uno. Uy, es que a mí no me gusta salir en la noche. A mí tampoco. Soy más de cafecitos o brunch en la mañana. ¿Qué pasa? Cuando un hombre está enamorado, va a buscar, y este es un efecto que todos utilizamos y de hecho te vas a sentir identificada o identificado. Cuando tú te enamoras de alguien, lo primero que buscas es generar confianza. Lo primero que buscas es generar compatibilidad. Es que la otra persona se sienta cómoda o cómodo contigo. ¿Qué pasa? La forma más sencilla de generar esa confianza o de fortalecer un vínculo es teniendo lazos en común. Porque no ocupas crearlos, porque ya están, porque ya existen. En algún momento has conocido a alguien, desconocidos, y de la nada toca un tema de que, uy, yo amo el fútbol y tú, a mí también. O de la nada estás platicando y de que, no, la escultura de tal artista, ¿te gusta el arte? Y comienzas a compaginar ideas, comienzas a generar un vínculo con esa persona. Esa es la forma más sencilla de conectar con alguien. Por eso, cuando un hombre está enamorado, por alguna razón del mundo o del planeta, le van a empezar a gustar las mismas cosas que a ti. Y la casualidad de esto es que quiere compaginar contigo. Ojo, y el consejo que te quiero dar, jamás hay que mentir por convivir en una relación. Jamás. No trates de ocultar tus verdaderos gustos y nunca sobrepongas los ideales o los deseos de alguien que no te quiere tanto sobre los tuyos. Ah, ojo, la pregunta que te quiero hacer. Para ti, ¿cuál es la señal más grande que alguien te puede dar de que está enamorado? Para ti, ¿cuál es el gesto? Escucha. Para ti, ¿cuál es el gesto más bello que alguien puede hacer por amor para demostrarte lo que tiene en su corazón? Ejemplo de esto, te ayudo. Para mí, el gesto más lindo que alguien puede hacer es escucharme. Para mí, uno de los gestos más lindos que han hecho es cuidar tanto de mí como de mi familia. Para mí, uno de los gestos más grandes y hermosos que han hecho es estar en mis peores momentos y no solamente en los mejores. Hola, familia. Antes de despedirme, les quiero dar las gracias a todas las personitas que estuvieron ayer en la sesión de amor propio. Si no pudiste verla, te recomiendo que la veas. Está igual aquí mismo la dejamos guardada en Facebook. Me parece que todavía sigue el link. Después lo vamos a borrar. Los quiero. Les mando un fuerte abrazo. Un besote. Y espero poder vernos próximamente en otro video en vivo. Cuídate. Soy tu buen amigo Carlos Rizo. Y ojo, si te gustaría unirte a Dictox Emocional, la promoción única de por solo 97 dólares sigue activa. Puedes verla aquí abajito. Y espero que te ayude de corazón. Nos vemos. Cuídate. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.